¡Hola Polinesios! ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz porque se acerca una de mis fechas favoritas, en donde te puedes maquillar exageradamente y también te puedes disfrazar, pero también puedes aprovechar estas fechas de terror para hacer algunas bromas a tus amigos, familia, pareja o a quien tú quieras. Yo decidí venir a visitar a Lesslie y traer toda mi artillería de bromas. Todas las bromas son muy padres y seguramente podrás hacer alguna de estas. La primera broma está increíble porque podrás asustar a alguien que venga bastante hambriento o a quien vaya a cocinar algo y en vez de cocinar carne, encontrará una mano humana. La verdad es que esta broma está muy muy divertida, solo necesitas carne del supermercado, una mano de plástico, esto la consigues en lugares donde venden decoraciones de Halloween, sangre falsa y una cuchara. Lo primero que harás es quitarle el plástico con mucho cuidado a la carne porque lo vamos a necesitar. Después, guarda la carne en algún plato o envase, después la puedes cocinar, quita las bolsitas de sangre que traen. Y ahora sí toma la mano falsa, la verdad esta se ve muy real y ponla en el platito. Como mi plato es muy pequeño, la mano no cabe por completo pero no importa. Ahora toma la sangre falsa y espársela por encima de la mano, de esta manera. Usa bastante y con la cuchara raya y esparce la sangre. Tiene que quedar bastante sangrienta. También deja que la sangre escurra en el plato. Ahora pon el plástico encima como estaba anteriormente y cubre bien la mano. Mira, así es como queda, se ve súper real. Y ahora métela al refrigerador y espera a tu víctima. Te aseguro que la vas a espantar. La siguiente broma será un dedo de regalo. Para esto necesitas una cajita pequeña de regalo. Vas a abrirla y quitarle la esponja que tiene en el fondo de la caja. Para esto haz un corte en el centro. Asegúrate que quepa bien tu dedo. Vuelve a poner la esponja. Yo la volteé del lado blanco y mete tu dedito. Ve la manera en la que pueda estar más cómodo. Y agrega un poco de sangre falsa por la orilla y espársela un poco. Deja que absorba la esponja para que se vea mucho más real. Mira, así es como se ve. Ahora tápalo y ciérralo bien. Y ya estás listo para hacer la broma. Puedes usar el pretexto que es el cumpleaños de alguien para darle ese regalo y así sea más creíble la broma. Pídele que abra el regalo ahí y que tú agarras la cajita. Y verás que increíble y graciosa será su reacción. Esta es una broma súper sencilla, pero sí que asusta a alguien que le tenga fobia a algún animal. Con esta broma vamos a fingir que un animal súper peligroso se escapó y es muy fácil de hacer. Solo necesitas una caja de cartón pequeña, una hoja y un plumón. Lo primero que harás es marcar un agujero en la caja. Hazlo irregular y hazlo del tamaño que sea el animal que según estaba ahí adentro. Después con unas tijeras recorte el agujero. Con tus manos rasga un poco la orilla, o sea que se vea que el animal mordió esa parte de la caja. Y así logró escapar. Después escribe un mensaje como alarmante, como cuidado dentro de ahí hay un animal súper peligroso y no muevan la caja. Algo así. Este mensaje lo vas a pegar en la caja y ajusta los últimos detalles como arrancar tantito el mensaje para que no se vea como perfecto. Finalmente ponla en un lugar visible y ya quedó. Así de fácil puedes gastarle una broma a alguien. Seguimos con la fobia a los animales. ¿Y a quién no le daría miedo llegar a su cuarto, prender la luz y encontrar esto? No, 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 no. La verdad que a mí me daría muchísimo pavor y saldría corriendo también. Es súper sencillo. Solo debes de dibujar en una hoja oscura, ya sea café o negra, un bicho gigante. Yo dibujé una cucaracha porque sé que a Lesslie y mi hermana le dan fobia a las cucarachas. Recórtala bien y pégala en una lámpara. Así cuando la prenda se verá de esta manera. No sé si a ti te den miedo los espíritus, pero por estas fechas estamos más perceptibles a esto. Ahora imagina que te encuentras en tu cuarto algo así. ¿No saldrías corriendo? Yo la verdad sí. Y Lesslie no pudo con el miedo y salió huyendo del lugar. Bueno, realmente no salió huyendo. Ella se desmayó. La cosa que necesitamos para hacer esta broma, un cubre almohadas blanco, una peluca negra y un maniquí pequeño. Te recomiendo que este sea de color blanco. Este yo lo renté porque iba a ser demasiado costoso comprar uno, así que le dije a la señora que me lo rentara por un día y se lo regresé al día siguiente. Ponle la funda en la parte de atrás como si fuera una capita y la peluca se la pones al revés. Así se verá muy creepy. Y ahora colócalo en un rincón o un lugar escondido. Seguro esto sí que asustará a muchos. Esta broma es muy clásica, pero es bastante buena. La persona que decida tomar una ducha va a ser un gran error. Para hacer esta broma necesitas quitar la regadera. Normalmente girándola se puede quitar. Después agregale colorante como lo estoy haciendo yo. Te recomiendo que este sea en gel y agrega lo más que puedas. Después vuelve a colocarla y espera a que alguien la abra. Para completar esta broma en una toalla de manos marca tus manos con pintura roja. Trata de que se vea algo siniestro, como si fuera sangre. Y luego colócala sin que se vean las marcas rojas. Y listo, ya quedó la broma. Ahora solo queda esperar a la víctima. la otra parte. Ahora solo queda... Ya está... ¡Ahora! 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 Polinesios, espero que les haya gustado mucho estas bromas. si es así denle like y pongan en los comentarios cuál fue su favorita, la mía definitivamente fue la de la mano en el refrigerador y también la de el niño fantasma en el baño. Si hacen alguna de estas bromas no olviden taggearme en mi Instagram. ¡Nos vemos! Ya me voy porque ya me corrió. ¡Suscríbete al canal!